Buenas noches a todos amigos Vamos a tomar las palmitas arriba a las palmas Venga un poquito Sobre Agüita A la derecha Sube la cocina un poquito Ven los callejeros A tolete Soy un perro gallero Y yo digo que mata Ay vivo solo y como puedo Ay que me dio la sociedad Ay que me dio la sociedad Ay como se tiene que gastar Ay que me importa el mañana Si yo no veo de llena Ay soy un perro gallero Y yo digo que mata Ay vivo solo y como puedo Soy muy duro de pegar Ay que me da esa palmita Ay que me da esa palmita Ay que me da esa palmita El besón de la pirata Ay que me da esa palmita 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 Ay que me da esa palma 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 Ay vivo solo y como puedo Yo soy muy duro de pegar Eso es Soy un perro gallero Y yo digo que mata Ay que me da esa palma 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 Gracias.